Un escalofriante momento fue captado por cámaras de seguridad en San Luis Potosí cuando la directora de fuerzas municipales de Soledad fue baleada. El video circuló en las redes sociales y se ve el momento preciso en que Yara Margarita Leurá sale de un inmueble, se dirige a un carro estacionado, se sube del lado del copiloto y posteriormente un sujeto se acerca con paso apresurado y por la ventana le dispara para después huir corriendo. Enseguida otro hombre que ya estaba en el auto del lado del conductor se baja con un arma para repeler la agresión y el auto comienza a avanzar con la herida adentro, luego el sujeto regresa al auto. Enseguida la fiscalía informó este 24 de diciembre que los hechos ocurrieron cerca de las 7.30 de la mañana del 23. De manera preliminar se dijo que el hombre que repelió el ataque también resultó herido, sin embargo eso no se ha confirmado. La afectada fue llevada a un hospital donde informaron que estaba herida del pecho, no obstante se encuentra estable recuperándose, mientras que la fiscalía investiga las causas de este hecho. Informó para el sistema de noticias debe libertad, Anaís Mireles.